y de anita hernández como están ustedes también pero menos chiquitica nosotros somos del voluntario de jesús con los niños yo soy una de las encargadas del programa de atención integral VIH y aquí la señora Tutti Swain la cual le va a hablar de la carrera muy bien, muy bien ella salió de eso muy bien, muy bien hoy venimos a llenar de color este canal te gusta bueno, a tu vista porque no te sirve pero si me gustaron, no sabes quién se lo puede poner a doña Loli ay que defensora háblame de la carrera bueno, esta vez viene a Santiago por primera vez la carrera Color Bike es una carrera donde la diversión, el color, la música el compenetrarse unos con otros es una maravilla aquí no necesitamos que tengan un entrenamiento corriendo es la única carrera que no tiene chip para medir tiempo sino que usted compra su boleta el viernes pasa a recoger su kit y ahí van a tener la camiseta, lentes, un polvo que es antialérgico incluso es comestible para echarle a las personas y va a haber diferentes estaciones donde uno pasa ahí hay música ahí te tiran color y la idea es y agua, espérale agua también no, agua no ¿agua no va a tirar? no, 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 no entonces nos llenamos de color porque el lema de este año es el color cura ¿color? el color cura ¿qué color es? bueno, es que tiene que ver mucho con los diferentes colores que identifican los cánceres infantiles entonces, buscando en el color la esperanza buscando en el color ahí hay parte de lo que fue la carrera el año pasado la hicieron en Punta Cana fueron muchísima gente en la capital se hizo dos años donde en el 2015 se reunieron alrededor de 8 mil personas corriendo aquí esperamos la familia pueden ir los niños los adultos la tercera edad o sea que todo el que quiera solidarizarse y ayudarnos a que parte de los fondos de esta carrera sean para la unidad de niños con cáncer del Voluntariado Jesús con los niños ¿dónde están esos kits? en la capital los kits se van a estar repartiendo el viernes en el supermercado nacional de la Juan Pablo Duarte desde las 9 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche usted compra su boleta en todos los supermercados nacional en el body shop en el salón edus también que los está vendiendo y va con su boleta a retirar su kit Amén esa es la idea bueno, ¿se nos queda algo que puedo decir Anita? darle la gracia como siempre somos bienvenidos en su programa siempre nos da su apoyo Amén, Amén entonces Anita es el comienzo y el final un poquito gracias Anita tú, tiempo tuyo gracias gracias por el tevino y ahí en tus ojos no solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar mirando siempre en un lugar saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera pintarse la cara en tus ojos y y Gracias por ver el video.